Música Empezamos hablando de no sé qué Y pedimos algo de beber Empezamos bebiendo, qué sé yo Y ahí la música empezó Y me dijo, esta es mi canción Y contigo la bailo mejor Nos fuimos pa' mi casa Y ahí en la terraza Llevamos una hora Mezclando rojo con Coca-Cola Llevamos una hora Tomando, bailando, gozando una bola Llevamos una hora Volviendo estrella en el cielo de su boca Llevamos una hora Quitando los tacones y andas sueltas sin ropa Llevamos una hora loca Llevamos una hora loca Llevamos una hora loca Llevamos una hora loca Y ella de aquí no se va Cuántos besos le he robado Y hasta la he tocado Eso de niña buena ya lo dejo en el pasado La regla la rompe Por si acaso mañana sí va Aprovecho la oportunidad Caminando en mi casa sin ropa Y así fue que yo soñé verte Mezclando rojo con Coca-Cola Llevamos una hora Tomando, bailando, gozando una bola Llevamos una hora Volviendo estrella en el cielo de su boca Llevamos una hora Quitando los tacones y andas sueltas sin ropa Llevamos una hora loca 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 Papá que se mueva, papá que se mueva, ¿con quién dile dile? Canela, Juan J. Quile, África. Saga White Flag, Dini D. Ey, yo DJ3, go. Tengo todos los estilos, papi, igual tú quieres.